150 mujeres de la Comuna 13 de Cali participaron del taller de empoderamiento desde la raíz, dictado por funcionarios de la Gobernación del Valle con el que se busca reconocer el poder de la autonomía política, financiera y física de las mujeres. Hemos iniciado con un taller de empoderamiento desde el CER, permitiéndoles reconocer sus autonomías económicas por medio de sus emprendimientos, su empoderamiento político con su trabajo comunitario y el empoderamiento físico, permitiéndoles identificar todo tipo de violencias basadas en género. Durante la jornada estas mujeres expusieron sus emprendimientos y recibieron capacitaciones financieras para mejorar sus ingresos. Nos da mucha alegría porque es la primera vez que viene este programa de la Gobernación del Valle a nuestras comunidades. Hoy les estamos capacitando en empoderamiento de la mujer y en costos de negocio, costos de sus emprendimientos. Entonces esto de verdad nos llena de alegría y bueno, muy contentas. Estas jornadas se seguirán realizando en todas las comunas de Cali. A estos espacios se sumarán talleres de sensibilización sobre masculinidades equitativas para formar círculos de hombres en Cali y el Valle.